... Anselmo Pestanar, reelegido secretario general del Partido Socialista Palmero. Jordi Camacho diseña el primer plan de dinamización comercial para los municipios con mayor territorio rural. Breña Alta baja el IBI al 0,4%. El presidente del Cabildo de la Palma, Anselmo Pestanar, ha resultado reelegido secretario general del Partido Socialista Palmero, con el 94,3% de los votos durante el Congreso Extraordinario celebrado en Breña Baja. Anselmo Pestanar fue el único candidato. Bueno, hemos celebrado un Congreso Extraordinario en búsqueda de la normalidad orgánica del partido. Creo que lo hemos hecho bien, con un porcentaje importante de apoyo de la militancia. Afrontamos también el reto de unas elecciones generales muy próximas, también con dos candidatos ya elegidos. Y bueno, yo estoy muy satisfecho, muy agradecido también al apoyo de tantos militantes en estos duros años que hemos pasado. Y también con el orgullo de saber que este partido se va a seguir fortaleciendo. Que hemos encontrado los puentes para lograr esos acuerdos y que la sociedad palmera necesita también del Partido Socialista para encauzar grandes retos. Y yo creo que lo estamos haciendo bien en el Cabildo, en algunos ayuntamientos, con gobiernos, con co-gobiernos. Y eso es lo que al final la gente agradece. Solución a los problemas, ideas para sacar adelante una sociedad que lo necesita y un liderazgo comprometido con una sociedad y con sus valores. Al frente de la Ejecutiva Insular Socialista se sitúa José Adrián Hernández, que es alcalde de Punta Llana, como presidente. Mientras que como secretario de organización está el consejero en el Cabildo Palmero, Jorge González. En las vicesecretarías, Anselmo Pestana ha situado también a personas de confianza como son Vicente Rodríguez, Carmen Acosta, Dolores Padilla, Mauricio Pérez y Manuel Abrante. En el capítulo de ausencias, destacó la de Patricia Hernández, vicepresidenta del Gobierno de Canarias, o la de Carolina Darias, presidenta del Parlamento, que usaron un vídeo para disculparse y apoyar a sus compañeros. Sí estuvieron presentes Gustavo Matos, Aurelio Abreus y Alpidio Armas, entre otros. De los 53 delegados que asistieron al Congreso, solo dos se abstuvieron a la hora de votar, los delegados del municipio de Los Llanos de Aridane. El primer plan de dinamización comercial para los municipios palmeros, dotado inicialmente de 100.000 euros y con posibilidades de experimentar un incremento en base a la aportación de las arcas del Gobierno de Canarias, se ha estrenado en la Consejería de Desarrollo Económico y Empleo el nuevo responsable del área en el Cabildo, el nacionalista Jordi Pérez Camacho. Pues la puesta en marcha de este proyecto, de este plan de dinamización para las zonas, para los municipios con inminente desarrollo rural, es un plan de dinamización para zonas rurales, dirigido a ocho municipios que no tienen inversión desde la perspectiva de comercio, como zona comercial abierta, no tienen inversión desde fondos europeos, del fondo del Gobierno de Canarias, ni tampoco la atención económica en cuanto a inversión que deberían de tener por parte de la institución insular. Y hemos tomado la decisión de hacer un reparto en cuanto a la inversión en planes de dinamización de comercio, y intentar repartir esa inversión de tal manera que esos municipios con desarrollo rural también tengan un apartado importante dentro de la inversión para la dinamización socioeconómica, de su comercio, de su pequeño tejido empresarial, y en definitiva potenciar dentro de estos municipios todos los aspectos que puedan suponer una alternativa para el ocio, para la dinamización socioeconómica dentro de la isla, y en definitiva una alternativa para los visitantes, para el visitante de la isla de La Palma, y para los visitantes que vengan desde fuera. En definitiva, la elaboración de un calendario de alternativa de ocio, también para los municipios que no entran dentro de la dinámica de ese desarrollo económico y cultural que marca la tónica a seguir en la isla de La Palma. Serán los alcaldes los que se pongan de acuerdo para organizar un calendario de actuaciones mensuales en cada uno de los municipios. Este plan de dinamización para las zonas de desarrollo rural de estos ocho municipios se hace en conjunto, el trabajo conjunto entre la Consejería de Comercio del Cabildo y las corporaciones locales de estos ocho ayuntamientos. El objetivo es que cada ayuntamiento, cada municipio, atendiendo a sus valores, desarrolle su propio plan de dinamización socioeconómico. Para ponerlo en marcha en lo que viene a ser el ejercicio del 2016, a lo largo de todo el año tendremos oferta socioeconómica dentro de todo el conjunto de la isla. La isla tiene que ser vista como un centro comercial y esa es la apuesta decidida del Grupo de Gobierno del Cabildo. Desde el Grupo Popular han hecho balance de los 100 primeros días de gobierno en el Cabildo de La Palma, lamentando la tibieza en la defensa de los intereses de la isla por parte de socialistas y nacionalistas. La portavoz de los populares, María de Aro, ha manifestado que se encuentran ante una ausencia importante de liderazgo. En estos 100 días del gobierno del Cabildo insular de La Palma hemos visto un gobierno paralizado, un gobierno que ha sido escasamente contundente, que ha defendido con muy poca fuerza ante el gobierno de Canarias y ante otras instituciones los intereses de la isla de La Palma. Y un gobierno que además entendemos que ha sido y está cautivo del pacto regional. No se entiende de otra manera sino la escasa respuesta que hemos tenido ante noticias, como puede ser la no aplicación del artículo 47 para una infraestructura tan importante como es el balneario de La Fuente Santa. Algo que sí, que con el gobierno de Canarias anterior, en dos meses escasamente se iba a solucionar y que ahora vemos sospechosamente que con este nuevo gobierno de Canarias, pues de repente aparece que técnicamente no es posible. Esto y otras infraestructuras fundamentales entendemos que hay que defendernos con contundencia, con fuerza y es algo que echamos mucho de menos en este gobierno insular. Por otro lado creemos que vive de las rentas, de la última etapa en la que gobernamos con el Partido Popular, con el Partido Socialista y ya digo, es necesario poner la primera marcha, acelerar y trabajar por el interés de los palmeros con la contundencia que los palmeros y palmeras se merecen. El consejero de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma, así como delegado de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La Palma, Sodepal, Jordi Pérez, ha vuelto a mantener una reunión con los representantes del sector hotelero dentro del marco de trabajo que, según anunciaba, se está llevando a cabo por parte de la consejería que él dirige. Entre los actos a recuperar se encuentran dos certámenes de fotografía, el Fotosub y el Fotonatur, ambos perdidos en el tiempo y que se rescatarán en el año 2016. La constitución de la Mesa de Trabajo por el Empleo supone un punto de inflexión a la hora de tomar decisiones en fomento del empleo y fomento de la contratación, en definitiva las políticas que desde la consejería se desarrollan para el sector del empleo. Hablamos de una mesa en la que sentamos representantes del sector social desde el punto de vista de las asociaciones, desde el punto de vista de organizaciones que están al día y día a día trabajando con el que más necesita, con el desempleado, y al mismo tiempo sentamos enfrente al empresario, al que demanda trabajo. En este sentido lo que hacemos es poner sobre la mesa el trabajo que ellos desarrollan conjuntamente, más las necesidades que los agentes sociales detectan en el ámbito del desempleo, del desempleado, y lo que hacemos es corregir con las aportaciones de ambas partes, corregir nuestras acciones políticas para que en definitiva nuestro trabajo en el marco del empleo en la isla de La Palma pueda llegar a los que verdaderamente lo necesitan y ser lo más eficaz y eficiente posible. Una obligación para este consejero y creo que es un ejemplo a seguir a la hora de tomar decisiones, decisiones no solo para la sociedad sino con la sociedad. No se trata de aumentar el gasto público en actividades para el sector turístico presente en la isla, se trata de reestructurar y corregir aspectos de la oferta que tenemos actualmente para que ésta sea aprovechable por todos. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha aprobado por unanimidad, con el voto a favor de todas las fuerzas políticas con representación municipal, una moción que presentó Izquierda Unida Canaria sobre el Plan Municipal de Igualdad basado en la rehabilitación de propiedades municipales. Hemos aprobado una moción por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el sentido de establecer, y además una moción que presentaba Izquierda Unida Canaria en el sentido de establecer un plan municipal de igualdad basado específicamente en la rehabilitación de algunas viviendas de propiedad municipal que tiene el Ayuntamiento, con presupuesto en el ejercicio presupuestario del año 2016, y además también una propuesta que entendíamos, y así lo entendía el grupo proponente, que es novedosa, que es iniciar una ronda de contactos, que ya iniciamos en la mañana de ayer, con las entidades bancarias para ver si tienen viviendas libres que pudiesen poner a disposición de familias con necesidades a unos alquileres sociales razonables. Habría que determinar qué características deberían tener esas familias, pero por lo menos iniciar esa ronda de contactos con las diferentes entidades. Entendemos que por muchas viviendas sociales que construyamos en los llanos nunca serán suficientes para la demanda que existe, por lo tanto tendremos que habilitar otro tipo de medidas para poner en marcha lo antes posible. En el mismo pleno también se aprobó por unanimidad, con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, pero con algunas modificaciones planteadas en la propuesta, la moción que presentó Coalición Canaria para solicitar al Cabildo de La Palma que proceda dentro de los planes de inversión de la primera institución insular a la contratación y adjudicación de los proyectos de mejora vial del Camino de la Caldera, Los Barros y Cantadores, para garantizar de esa manera un acceso adecuado al más emblemático y visitado de los espacios naturales de la isla, como es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. También hemos aprobado en el pleno de ayer una moción también por unanimidad, con algunas modificaciones planteadas a la propuesta en su momento de Coalición Canaria, que era mejorar los accesos a la caldera. Es verdad que hay algunos tramos que están en mal estado, como el Camino Los Barros o el Camino Cantadores, y hay algunos tramos que confluye que es titularidad del Ayuntamiento del Paso y de Los Llanos, por lo tanto la moción proponía que fuese el Cabildo quien asumiese el asfaltado y el embellecimiento de esas zonas de acceso al Parque Nacional. Nosotros lo que hemos propuesto es que sea un acuerdo entre el Ayuntamiento de Los Llanos, el del Paso, sobre todo para aprovechar en ese embellecimiento y asfaltado, pues el poner suministros básicos de alumbrado y agua para que mejoren los servicios de la zona. Lo que básicamente queremos es que cuando las personas que nos visiten entren al Parque Nacional tengan las mejores condiciones. Tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria en Breña Alta llevaban en su propuesta de la campaña electoral la bajada del IBI. La última revisión que se hizo en este municipio fue en el año 2013. Este grupo de gobierno no ha podido bajar el valor catastral, porque eso viene del Estado, pero sí lo ha podido hacer con el tipo impositivo al mínimo legal, que estaba al 0,5% y lo han bajado al 0,4%. En cuanto a la bajada de la contribución que ha tenido lugar en el presente año en Breña Alta, que se ha aprobado en un pleno del miércoles pasado, decir que, aunque parezca complicado de explicar, debido a que sí que supone una bajada del tipo impositivo. Sin embargo, la gente debe saber que se han revisado los valores catastrales y que hasta el año 2020 va a sufrir una subida del 10%, en tanto que el valor catastral se ha hecho a prorata hasta el año, como digo, 2020. Sin embargo, nosotros sí lo que hemos hecho es bajar el tipo impositivo al mínimo legal establecido, que es del 0,5% al 0,4%. Esto va a ser en términos económicos estrictos y explicándolo en un lenguaje gráfico, que un vecino, por ejemplo, que paga de recibo de IBI o pagó este año de recibo de IBI, vamos a poner un ejemplo, unos 300 euros el año que viene, va a pagar unos 247 euros. Sin embargo, sí va a ver cómo en el año 2017 va a volver a subir su recibo, porque ya estamos en el mínimo legal en cuanto al tipo impositivo. Sin embargo, esa subida del valor catastral la va a ver reflejada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues realmente hemos amortiguado esa subida del valor catastral y el vecino no va a volver a pagar lo que pagó en este periodo impositivo del impuesto hasta el año 2019. Ya en el año 2020 se frenará la subida del valor catastral y yo lo que sí me gustaría es instar a la institución competente, en este caso al Estado, al Ministerio de Hacienda, a que vuelva a revisar los valores catastrales, debido a que el valor catastral en la época que sufrió una revisión fue en la época de bonanza económica en este país. Esto hace que muchos alcaldes de otros municipios se encuentren ante la imposibilidad y nosotros que somos, como siempre, la administración más cercana, nos venga el vecino a reclamar y a decir que somos nosotros, la administración local, porque tenemos varias competencias en las que estamos subiendo el IBI y nada más lejos de la realidad. El IBI se está subiendo debido a la subida del valor catastral, que no depende directamente y no es una competencia propia de la administración local, sino que es una competencia del Ministerio de Hacienda. Por eso aquellos municipios en los que ya el tipo impositivo está determinado, viene determinado al 0,4, van a ver cómo este año sube, van a ver cómo el siguiente sube y así, consecuentemente. El Ayuntamiento hará un esfuerzo enorme ya que dejará de ingresar hasta el 2020 casi medio millón de euros, esfuerzo que hace en pro de los vecinos que lo están pasando mal y ven que año a año va aumentando su contribución. El Ayuntamiento de Breña Baja y el Consejo Regulador de Nominación de Origen Protegida, Queso Palmero, renuevan su convenio de colaboración. Bueno, pues un año más, el Ayuntamiento de Breña Baja ha firmado un convenio con el sector de la denominación de origen del Queso Palmero, porque entendemos que es una actividad que no tiene tanto apoyo, desde las distintas entidades entendemos que teníamos que estar ahí, teníamos que ayudarlos, empujarlos en esto, y más cuando hay entidades y granjas que están en el municipio. El objetivo de dicho convenio es presentar un marco de colaboración para la realización de labores conjuntas, tanto para información y promoción, como la difusión de actividades relacionadas con el queso palmero y la miel de la palma en el municipio. El Partido Popular de Mazo, a través de su concejal, Damari Ferraz, ha solicitado al Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa, formado por los ediles de Coalición Canaria, una actuación inmediata en el campo de fútbol municipal que se encuentra en un estado de absoluto abandono. Lo que hemos denunciado del Grupo Popular de la Villa de Mazo es el estado de absoluto abandono en el que se encuentra el campo de fútbol municipal. Pasando por allí se puede ver a simple vista cómo se encuentran las vallas completamente deterioradas, llenas de agujeros, vemos que no hay un cuidado del césped, que no hay un mantenimiento adecuado, y lo que demandamos, como ya hemos demandado en anteriores ocasiones al Grupo de Gobierno, es que se preocupe un poco por el mundo del deporte y que se preocupe especialmente, como digo, por esta infraestructura de referencia para la Unión Deportiva Mazo, pero también para todo el deporte de base que se da en el municipio. Otro de los aspectos que también hemos puesto encima de la mesa y que volveremos a recordar en el Pleno es la situación de la pista de pádel. Por un lado, el no mantenimiento de la pista actual y por otro preguntar qué es lo que pasa con la segunda pista de pádel que en tanto anunció Coalición Canaria aquí va a realizar y que a día de hoy no tenemos noticias. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, inauguró el nuevo curso académico 2015-2016 y aprovechó para otorgar los diplomas a aquellos estudiantes que acabaron sus estudios. El acto tuvo lugar en el Museo Arqueológico Benahuarita de los Llanos de Aridane y en él estuvieron presentes tanto las autoridades de la propia universidad como la consejera de Educación del Cabildo de La Palma, Susana Machín o el periodista Paco Lobatón. He participado con mucho gusto en el acto inaugural del curso en el centro de los Llanos, aquí en la isla de La Palma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Me pidieron que hiciera una reflexión, yo la he querido llamar reflexión más que lección y ha sido en torno al periodismo, el periodismo que hacemos, el periodismo que debemos hacer, el periodismo por venir. Creo que tenemos una tarea grande todos, no solo los periodistas sino los ciudadanos, por rescatar la información como un valor formativo, por hacer de la información no solo una acumulación, como a veces ocurre inevitablemente, por la cantidad de información y de noticias que nos llegan por las redes sociales y las nuevas tecnologías, sino sabiendo discernir y convirtiendo en conocimiento aquellas cosas que pueden cambiar a mejor nuestras vidas. El Ayuntamiento de Breña Baja, a través de la Consejalía de Deportes, ha presentado las nuevas actividades de promoción deportiva para la temporada 2015-2016, que este año contempla un amplio y diverso programa con disciplinas deportivas diferentes, dirigidas principalmente a niños en edad escolar. Este año hemos aumentado la promoción deportiva en el municipio de Breña Baja, teníamos 17 puntos y este año hemos conseguido todavía incrementar en dos puntitos más, hemos incrementado el punto de tenis de mesa, de ajedrez, perdón, en San José, para que los vecinos del barrio San Antonio no se tengan que desplazar a San José, y también la actividad de tenis. Teníamos tenis de mesa y hemos este año incorporado en la promoción deportiva tenis que se va a desarrollar en las instalaciones del Hotel Taburiente. Se ha firmado una especie de convenio con el Hotel Taburiente y nos ceden sus instalaciones durante cuatro horas a la semana y que nuestros vecinos puedan disfrutar de esas instalaciones. Creo que una apuesta clara por parte del Ayuntamiento de que Breña Baja vive por y para el deporte y que cada año vamos a intentar aumentar esa oferta deportiva para nuestros jóvenes y intentamos que sea del agrado de todos los vecinos de nuestro municipio. Todos aquellos vecinos interesados en inscribirse en alguna de las actividades pueden hacerlo en el mismo Ayuntamiento de Breña Baja. El sábado 24 de octubre la compañía de teatro Cruzado Mágico hace el preestreno de su obra teatral Concierto en sí, mi amor y fuga a las 20 horas en el Museo del Puro Palmero de Breña Alta dentro de la programación de Puro Arte. Pues a partir de este fin de semana retomaremos los conciertos que se vienen haciendo en Puro Arte. Es un programa anual que se ha insertado en el año 2015 en Breña Alta y durante un fin de semana de cada mes disfrutamos de conciertos en el Museo del Puro que es donde se vienen haciendo. Pretendemos el próximo mes que se pueda hacer directamente en la Plaza del Parque. Este fin de semana tendremos una comedia musical que ya viene triunfando en la isla de La Palma por dos personas que son María Jesús Batista y Blanca Quevedo que representan, como digo, al grupo Cruzado Mágico y el concierto se titula Concierto en sí, mi amor y fuga. Esto por la parte de cultura que pretendemos que se amplíe en el año 2016 porque entendemos que es un elemento esencial del desarrollo socioeconómico del municipio porque generará dinamismo generará cultura y viene de alguna forma a incidir directamente en el tejido comercial del municipio en el sentido de que cuanto más gente visite Breña Alta más gente podrá acudir a los comercios de Breña Alta aparte que viene a incidir directamente como es lógico en la zona o en el campo del ocio y la cultura que es interesante en cualquier sociedad actual. El exatleta soriano bicampeón del mundo del maratón Abel Antón ha visitado la isla de La Palma y se ha reunido con la Escuela Municipal de los Llanos de Aridane para ofrecer una charla de entrenamiento con los niños que dentro de la promoción deportiva practican algunas de las modalidades dedicadas al atletismo. La visita a la isla de La Palma se debe a que María de Haro que es buena amiga mía y compañera en el Senado me ha querido convencer para venir aquí para visitar lo que son las instalaciones deportivas de la isla ella me hizo una visita mía a Soria ya hace un mes aproximadamente en la que vimos allí el centro de tecnificación que tenemos allí en Soria le enseñé todo lo que son las instalaciones y el funcionamiento del centro y que aquí realmente quería hacer algo parecido a lo que se hace en Soria aquí en la isla de La Palma yo la verdad que contento por nuestra amistad ella ha querido que estuviese aquí viendo estas instalaciones y hasta ahora la verdad que lo poco que hemos estado haciendo hemos estado viendo lo que es alguna instalación pero sobre todo las escuelas de atletismo y sobre todo explicándole a los jóvenes deportistas de aquí cómo se tienen que hacer unos campeones y la verdad que yo estoy muy a gusto con la invitación hoy a lo largo del día vamos a estar prácticamente viendo instalaciones en cada pueblo y que mañana también seguiremos con el mismo sentido de ver qué es lo que realmente se puede hacer aquí qué actividades deportivas se puede hacer cómo se puede potenciar más la isla a nivel de deporte y yo creo que por lo que me ha contado funciona muy bien y esperemos que el deporte aquí sea algo como hábito ya para sus habitantes y para las personas que vienen aquí con esa posibilidad de poder hacer deporte en las Islas Canarias y aquí en La Palma porque es una temperatura ideal para muchas actividades poder realizarlas aquí para la alcaldesa del municipio Noelia García ha sido un honor recibir a Abel Antón bueno básicamente es un honor tener a Abel Antón en los llanos de Aridane y además visitando justamente la escuela de atletismo la promoción deportiva de atletismo que tenemos casi 100 niños que les gusta el atletismo y los consejos que Abel Antón le ha dado esta tarde seguro que lo van a recordar a lo largo del tiempo por eso queremos seguir invitando a Abel Antón a que nos visite en el municipio en las diferentes pruebas deportivas que tenemos porque sin lugar a dudas es un ejemplo y un acicate para los menores de nuestro municipio que nos visite a Abel Antón a Abel Antón a Abel Antón